Super buena Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estamos en un día más de pesca aquí con mi esposita Vamos a ver que podemos capturar para ustedes Estamos en búsqueda de algún rojo, robalo, cubereta, cherna, lo que salga Está la temporada también de robalo abierta, pero vamos a ver si cae alguno en medida Vamos a estar pescando con camarones vivos Y cuando salga un poquito más el sol, porque es muy temprano Vamos a coger alguna que otra mojarra Vamos a empezar amigos Lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer Es pescando sin plomo Y lo dejamos caer A que vaya corriendo por todas las piedras así, ok Perfecto Ahí está, mi amorcito, mira, con un buen robalito Qué bueno amigos No, 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 síguele, síguele que está ahí, está ahí peleando Ahí está buenísimo Miren qué buen robalo Miren qué buen robalote Suave, 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 ahí, suave, suave Voy a recoger yo la mía Voy a recoger yo la, ahí, 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 déjalo, déjalo, digamos Espérame, 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 ahí está Llévalo hasta aquí nada más Ese olorita Sí, sí, tú échalo para acá Mira amor Miren qué clase de robalote ¿Rico en la rueda? No, ese está muy chico todavía Mira amor Tu primer robalo de hoy, miren Primera captura de hoy Miren qué belleza Muy bueno corazón Tremenda pescadora tengo ahí Ella solita, amigos Vamos a soltarlo, aún está muy chico Vamos a soltarlo para acá Ven Mira la caña mía Ve mi nylon corriendo mucho Sí, ahí está Ahí está Un rojito Un rojito Miren Un rojito, amigos Pero está muy chico todavía Un rojito Voy a medirlo amor, ¿ok? Voy a medirlo aquí Vamos a ver Ese está muy chico Pero voy a medirlo por si acaso 15 pulgaditas Todavía no llega Debería ser entre 18 y 27 Muy bonito Dice ella que hay algo Miren Uy, mi madre ¿Qué es eso? Un chico, amor Un chico Para atrás, para atrás, para atrás Ahí Un chico en medida Miren Ella quería su chico Ahí está, miren Miren esto Ese Fuzzy tiene sus 14 pulgadas Vamos a limpiarlo Ven para acá Vamos a medirlo para ustedes Mira Tiene los 12 y medio Yo pensé que estaba un poquito más Pero Tiene 12 y medio ¿Ok? Así que Se puede llevar para la casa Sigamos, amigos Yo tengo uno aquí Ven con un robalo por allá Miren Wow Ven para acá, amor Para que te vean Yo tengo algo aquí también Un jurelete Un jurelete por aquí Por aquí un jurelete Miren Jurelete por aquí Con un robalo, miren Miren eso Ahí, amor Miren eso Yo cogí este jurelete Y ella su robalito ¿Qué dices, amor? Aguánteme este aquí Un momentico Para soltar este Ahí está Para que lo puedan ver bien ¿Ok? Ahí está Vamos a soltar este A ver, mira Este es el que yo te digo El jurelete Me cuesta este Ese no tiene No tiene escama Se lo vamos a dejar aquí Para esto Estos recuerden Que no tienen medidas Se pueden quedar Hasta con 100 libras Ven, ya vamos Haciéndola en Santica Así va, amigos Entre mi esposa y yo Héctor también está Llegar en un ratico Ahí está Perfecto Qué buen rojito, amor Miren Miren Para atrás Ahí está Qué buen rojito Está acabando ella Ahí está Perfecto Ya lo cojo Miren, amigos Otra corvina roja De parte de mi corazón Aquí De mi amorcito Miren Muy buena Ya este es el número 5, 6, ¿no? No, el 4, el 5 Sí Vamos a soltarlo Vamos a soltarlo también Vamos a ver aquí A mi amor Aquí de nuevo ¿Qué sacaste, amor? Sí Mira ella Mira ella Mi amor Estás acabando Otro rojito Miren Vamos a medir este Porque este puede ser Que sí esté en medida Ven Te lo digo Te lo digo Que nos salió pescadora Mi hermano Vamos a ver No, por un poquito Miren 16 pulgadas ¿Qué? 16 Hay que soltarlo Pero Muy buena captura También aquí De parte de mi amorcito ¿Qué? ¿Cómo se sienta, amorcito? Muy contenta Muy contenta Dice ella Vamos a soltarlo, amigos Ahí está Vaya Un robalín Muy chico, amigos ¿Ok? Para atrás ¿Qué hago ahí, amigos? Un rojito Rojito Pareciera Ahí Medio que en medida Está chiquito Está chiquito Ahí está Bueno, bueno Ni tanto, ¿eh? Está ahí cerca Ni tanto Está cerca, está cerca No Vamos a medir Este rojito Amigos 17, amigos Casi 17 Aún no llega Ahí le faltó Una pulgada Sí Le faltó Una pulgadita Pero miren Esa cola Qué belleza Miren La otra punta También Bellísimo Esa roja Vamos a soltarlo Igual Te crucé Sí Ahora Ahí está Ahí está Otro robalín Robadito Miren Miren Vamos a Vamos a darle aquí A mi amorcito Mira Otro más Vamos a soltarlo Amigos Esto sacó su primera chernita Hace un ratito Hace un ratito Que llegó Y no había cogido Nadita A ver Me enseña Para acá Es un gas gru Pero ahí está Muy bonita Hay que soltarla Ahí va Tremendo Tremendo robalón Esto Me lo saqué Es grande Está bueno amigos Un robalón bueno Está hermoso amigos No está No está en medida Pero sí grande Vamos a ver Recuerden que tiene que ser Entre 28 y 33 La temporada está abierta Yo tengo mi licencia De 10 dólares Así que Si está en la medida Nos los comemos Bueno Primero hay que capturarlo Ahí está Vamos a ver Tienen que saltico Más lindo No No creo que llegue A la medida Amigos No creo que llegue A la medida Amigos Aquí está Miren que hermosura Miren que hermosura Amigos ¿Qué dice amor? Está bueno Está bueno Vamos a medirlo ¿Ok? Vamos a medirlo A ver ¿Qué dice Tim? Está en medida Vamos a ver Vamos a ver 28 pulgaditas Necesitamos Yo creo que está en 27 Vámonos a tirarlos Al lado Pero Mira esta Mira esta Mira esta Mira esta Esto Esto Esta Esta Se me fue Se me fue Esta Está enganchado Sí Tírale ¿No? Yo creo que sí ¿No? Tírale para atrás Entonces Saca la regla Ahí amor Vamos a ver No Abrela más Sí Abrela más Miren Ven Mírate Está ahí Ahí Miren 28 Exacto Exacto La 28 28 Está ahí ¿No? Sí 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 Míralo Ahí está 28 Exacto Amigos Un poquitico Más Salidito Ahí Miren Le apretamos Aquí la boquita Ahí está 28 pulgaditas Para la casa Yo vi que te la jorobó Bien jorobar Ahí está Ahora sí La enganchó Cubereta Mira qué buena Está esa Ya esa está en medida A ver Y esa está en medida Ya ¿Cuánto midió? 10 y medio A ver Aquí está la manito Ahí está 10 y medio Leváste ese saltón Ahí está ¿Ven? Miren eso Probalón De 28 pulgaditas Ahí está Muy bueno Miren a mi amorcito Por allá también No, 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 no Ajá, no A ver Miren esto Este está chico amor Pero Muy buena captura Es Estás acabando amorcito Vamos a medírselo A ver ¿Ok? Dale un nudito ahí Esto ahí está Miren lo que te digo Si empiezan a caer Sus pescaditos Mira amor 16 pulgadas Está muy chico Tiene que ser 18 A 27 Le falta todavía Vamos a soltarlo Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Aquí les vamos a enseñar Lo que hemos podido capturar Entre mi esposa Héctor Que estuvo aquí Unas cuantas horitas Y yo A ver Saca ahí a ver ¿Pesa ese robalón amor? Sí Un poco Un poco Ahí está Los quiero amigos